hola gente youtube cómo están soy yo soy última y estamos acá el nuevo vídeo reacción para el canal y bueno vamos a relacionar a este canal que me contó un vídeo por la miniatura que me llamó bastante la atención de player 111 que bueno que ese top 5 personas los personajes más bastardeados por el fandom y está benzo de mucho más que bueno es el de cómo están muchachos que ok si fue bastardeado y por internet así que vamos a ver una pregunta qué es lo que ves seguramente tu yo de hace años diría algo como el benson el jefe del par como ésta muchacho bueno si es benzo el que mucho más te hago una pregunta qué es lo que ves seguramente tu yo de hace años diría algo como el jefe del parque de un show más al principio pensé que era un tipo bastante agua fiesta saburrido y gruñón pero con el avance de la serie demostró ser no sólo un buen jefe y persona sino también un gran amigo definitivamente un excelente personaje sin embargo si tu yo de ahora intentase contestar lo mismo tu cerebro estaría siendo bombardeado por frases como como tan muchacho lágatela papi creo que me lesen una recompensa esto es bautizado como una bastardización de personaje cuando la versión original y nada o sea mi canión y el dominicano es raísimo que ellos el doblaje turbio de vez o sea hizo el como perfecto para que por lo menos la gente recuerde más a este que al personaje original o sea si el venzo todo deforme arrugado que parece un pedo entonces como internet lo arruinó la imagen colectiva mejor dicho natural de un personaje es reemplazada en el cerebro de la gente por una versión degenerada de la original creo que yo también tengo algo de culpa por también popularizar un poco esto igual tampoco poca gente me dio no pero aquí me hago yo así que yo soy cake tu inspector de tops y asesino de bastardizaciones de confianza y vamos a ver en el top de hoy a los cinco personajes más bastardizados por el fandom y será mejor que te quedes porque no es benson quien se encuentra en la más alta posición de este top pues hay un rey olvidado que espera por ti como está muchachos como está muchachos yo lo veo muy bien yo lo veo ustedes muy bien números como que bueno ahora si son todos niñas que te pasa al chile que bueno pero su fandom no dice esto dice al chile que rico en este caso la va a estar nada que dice eso tiene el problema mental ese nace de masivos shippeos en masa por parte del fandom de esta serie sobre el protagonista lincoln loud con cualquiera de sus hermanas y cuando digo cualquiera de sus hermanas digo cualquiera hasta hay como un fanfic cómic llamado los hijos del pecado vaya a nombre en el que lincoln dijo así bueno el que perdona murió en la cruz y se convirtió en una especie de tío padre con absolutamente todas sus líneas tanto de este material hecho por fans llegó a un punto en que siempre que yo y seguramente vos también vemos con un programa infantil tiene como tiene los fans de generados entiendo bueno es capaz un dibujito hace años y ahora los que vieron eso tendrán 30 horas pero por qué pensas eso si una mención a esta serie en internet es para que se hable sobre su fandom turbio que los únicos ships que conocen son los incestuosos igual se ve de dónde tienen las raíces porque el creador de the load house esta serie tiene unos cómics muy antiguos titulados de complex adventures of edipus que se trata sobre un gato humanoide que encuentra a su madre del mismo modo en el que yo encuentro a twilight sparkle o sea entrable y por si no se dieron cuenta el nombre que está pasando cómic este es una referencia a el complejo de edipo y su mito que para resumirlo se trata de un hombre que por cositas que pasaron si el edipo de la mitología este se sentía a su madre sin saberlo y cuando se se entera de eso hace un grito descargador de e indescriptible de un grito de de todos los sufrimientos y cosas porque no se lo puede creer que se tiró su propia madre ese complejo de edipo acaba desposando a su propia madre ya saben lo normal lo que suele pasar igual yo he visto bastantes capítulos de esta serie y a pesar de que el auto espero que nadie más bastardice ese mito claramente al tipo no 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 le gustó obviamente se sintió horrible cuando se enteró de que esa mujer a su madre y obviamente y por eso el grito se quería matar se le ve que le va el tema no he notado ningún chiste referencia o algo que insinúe o incite al incesto dentro de the loud house por lo que en mi opinión el fandom de ese dibujo debe ver mucho anime japonés que los japoneses y tiene un coso raro con incesto eso es raízimo no sé qué tipo de gente consume esas polongas esa gente lo de volver a los personajes unos incestuosos fue completamente fruto del propio fandom y como fue tanto el material que se hizo dominó en internet la figura de la serie y del propio lincoln como de carácter norteño también un poco de asaltacunas porque todas las hermanas en algún punto de la serie fueron menores igual que te digo la verdad yo a las dos hermanas rubias sí que les daba jaja sí que yo también le daba a lori y a lenny lori y a lenny como sea número 5 el hombre que como la única relación romántica que tuvo fue con una chica de color cartón mojado decidieron shippearla con sus hermanas que sí son blancas lincoln loud yo hubiera hecho lo mismo está hablando mejor oye pero han trabajado muy bien creo que me ha trabajado muy bien porque me hacen una recompensa como fue la canción turbio de fondo no me encanta ok empezamos bien o sea un dibujito donde tiene uno fanaticada donde hace cosas de dibujo incestuoso de esos personajes que obviamente espero que los creadores nunca haya visto eso pero estoy seguro que sí ay dios mío que fandom de mierda número 4 pinkamena era obvio era obvio aunque ignores te aparece algo de cosas de mire y pon y eso de de su fanaticada de que su fandom mejor dicho de que son cosas raras son raíces los bronis los bronis se llama eso qué cajón tiene en la cabeza eso yo pienso obviamente no tiene nada para su cabeza mantiene lo único que yo recuerdo es esa palonia de sangrienta que había esta de 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 pinkie pie cagándose a piña todavía una arranca la cabeza y la animación estaba bien hecha y obviamente lo borraron lo borraron de internet porque hablo obviamente por lo de hecho no se veía tan bien todo eso y me acuerdo que la piscita y así como una especie de henkidama lo bocú que mierda a después otra que es peor donde tortura y la pone esta de con un una sierra eléctrica le pata la mitad todo eso no sé qué mierda no sé qué mierda tenía el creador bueno el que hizo esa palonia estuvo bien sé que tenía en la cabeza pero bien lo está en este mundo hay muchas cosas que son canon como que la transexual de sal y may está más buena que su hermana o que alastor es un vendehumo con el culo ardido pero una de las cosas más canon que hay es la regla de que a más tierna e inocente sea la obra más turbio y cristo satánico es el fandom como diría un matemático la turbieza de un fandom es directamente proporcional a la lindura de la obra y es por eso que el mejor personaje de my little pony pinkie pie pasó de ser una chica super adorable tierna y buena a pues una mujer que prepara cupcakes con su amiga la lesbian dash y de repente aparece en un cuarto oscuro para realizar esa palonia esa eso lo he visto y la otra un corte por aquí un corte por allá se pica arranca la salón harina azúcar y carne de boni lesbico y de mierda que ves con las pieles despellejadas de sus amigas cosa que por algún motivo acabó en una mochila infantil de la vida real no me pregunten qué pasó no sé si en una mochila hayan puesto a pinkie vistiendo la piel de sus amigas muertas o que en otra mochila se les haya colado a pinkie comiéndose la boca con apple jack y restregándole la cara en el culo igual que pudiera no pero bueno peores cosas se han colado en mer... ay esa mierda boludo ay el sticker de ben 10 con buena embarazada boludo me perturbó de chico o sea cuando fui a buenos aires yo cuantos tenía yo 10 años 10 o 11 años todo inocente tenía un chicle y un muñequito de hulk y todo tranquilo ahí con mi viejo todo caminando que había comprado un sticker de ben 10 y vi esa mierda y vi esa mierda y no sé si se fue el carajo jajaja no sé no me acuerdo muy bien pero creo que sí vi ese sticker de una tienda boludo y no me compré otro el que era todo normal jajajaja mira si hubiera comprado eso no dios feo era raísimo y después acá apareció ese sticker en mi pueblo mi ciudad había aparecido ese sticker de mierda y yo qué carajo pensaba el tipo que vendía o sea no no voy a decir nombres no pero los conozco pero no sé me pareció raísimo porque está ese sticker de mierda pensé de chico no y adolescente porque todavía seguía se popularizó mucho esa imagen que hicieron sticker de todos lados boludo no sé dios mío y si no vieron la animación de cupcakes créanme que es demasiado explícita y sangrienta como para meterla acá youtube está escuchando y no quiero que me esencialice en el vídeo con ese icono amarillento maliponi tiene mucha esencia o mejor hecho la padoya turbia que hizo ese animador está demasiado esencial esta animación sólo fue un ejemplo de muchos otros materiales creado por él en extremo enorme fandom broni en especial cuando la comunidad estaba en su antigua gloria como cuando de forma hiper autista y porque si pink y vais a cagar a piña se iner mente con sus amigas a lo muy esencial vídeo es ese lo vi después de que germán lo reaccionó como una lo que está con altos problemas mentales que hace cosas demasiado tú y esenciales con sus amigas así que el número 4 la mujer más hermosa que existe y la esposa y afecta pink y pay no espero que este amigo hable joda no que tapar de chicle que tapar de chicle si estudiamos trabajando mucho si exactamente muchachos y por eso yo quiero recompensar número 3 el dios griego del trueno tor de vengadores en todas sus versiones de la ficción pero más concretamente en el tor muglientor probablemente algunos agraciados en el público cuyo cerebro este es no vi esa imagen de ese tor pero no sé nada el tor pelirrojo con frases tales como tu tío happens menos 10 veces a tu o darkcry olvide la contraseña darkcry el youtuber de anime antiguas historias explico en internet existe un grupo de famoses de poca monta que se hacen llamar la belce family inspirado a la belce team en la do flamingo family de one piece cuyo líder do flamingo es el mejor personaje de su equipo sin embargo en la belce family el líder belce no es el mejor personaje de su equipo pues ese trono está ocupado por aquel que mora en la posición 3 de este top el hombre que erradicó la oscuridad del mundo damas compito y caballeros les presento a torcube este caso es único y particular con respecto al resto de posiciones en este top pues mientras los demás son bastardizaciones de naturaleza turbia y son originados por los propios fandoms de las series esta bastardización ha sido concebida por un fandom ajeno al de los tors de la ficción y para romper los esquemas en lugar de tener un origen oscuro y perturbador usa la comedia es decir es una barbarización que la hace de la risa para entender por qué alguien tan aparentemente insignificante como torcube llegó a influir tanto en cómo la gente ve al dios griego hay que explicar el fenómeno denominado por la investigadora soaps girlfriend como romantización de bullying dicho proceso se va a disponer a personas a un público amplio de internet en este caso se hizo mediante streams donde los sujetos interactuaban entre ellos y hacían bromas para generar lore interno de la comunidad que engendraban posteriormente memes hechos por los fans sobre el propio lore donde podían burlarse de algunos miembros del equipo dichos memes eran reaccionados y carcajeados por los miembros creando un ciclo de retroalimentación donde el lore y el impulso de burla porque yo le estoy tapando a él se no va y de entre todos los miembros de este equipo que cooperaban entre sí para crecer mutuamente este personaje tomó más relevancia y fama que los demás debido a su forma de ser bastante... happens para que mis fans lo puedan entender bien imagínense que sirpentius se fusionara con uno de sus guille huevillos en un solo ser bueno, la personalidad que salga de esa fusión sería exactamente la personalidad que tiene Torkuved no vi Halloween Hotel pero alguna de estas se ve interesante no, la Charlie no, no me llama la atención pero creo que esta y la novia de Charlie creo que es una interesante ah, no sé por qué dijiste le dio un sirpentius en la vida real debido a que Torkuved no mostraba su cara y tenía Thor en su nombre para representarlo los memes lo ponían con el avatar de cualquier Thor en especial el de Shumatsu y la gente encontraba hilarante pensar y ver que personajes físicamente tan serios y valaces como el que ven en pantalla se le fuera atribuida una personalidad tan happens sé que me repito mucho o sea, alguien hizo o sea se llamaba Thor y usaba la imagen del personaje este que es un chap de todo eso pero la personalidad del usuario era un retrasado mental de un autista aunque es la ironía mucho con el ejemplo pero es para que lo entiendan bien imagínense a Omega Shenron un marín espacial de Warhammer 40.000 o a Shadow de Hedgehog con la personalidad de Sirpentius entre burlas por parte de la gente y los propios miembros del grupo la fama y el lore de Torkuved no paraban de crecer como era un mexicano de Veracruz que decía que era blanco que tenía ascendencia alemana se canonizó ¿es seguidor de Dumentio? ¿es seguidor de Dumentio? me encanta ser blanco y estoy orgulloso son más negros que la mierda todo el hecho de que él era la entidad más oscura existente incluso otros miembros de o sea, yo yo por ahí yo tengo ascendencia peruana pero no soy moderno o sea piel oscura del grupo eran racistas con él por creer que mentía sobre ser blanco y que en verdad era extremadamente negro sorpresa fue para todos con su fail reveal que de hecho era el más blanco de todos de hecho esto es una referencia a Sirpentius cuando él estaba en el infierno era negro y cuando ascendió a los cielos se volvió blanco igual que Thor también se mandaba muchas cagadas como que le pidió a uno de los altos miembros del grupo trabajar gratis de editor para él en su canal secundario solo para que al siguiente día se le olvidara la contraseña y perdieran el canal se comía estafas de nitros de discord gratis que le hizo un usuario random del chat él era tan pero tan tonto que todos estaban convencidos de que Thorcubed era fruto del incesto y de ahí sus problemas cognitivos y para molestar bueno eso o que sea un niño de 8 años espero que no espero que sea un retrasado un gran retrasado mental y no sea un niño de 8 años que intenta ser el edgy basado pero no ah no pero como le investiga la vida dijo donde vive entonces capaz de mayor edad así que el cual es el progenitor de Thorcubed bautizado por todos como el tío padre representando el supuesto origen incestuoso de Thor esperen tengo una teoría alocada pero de todas sus hazañas quizás la más grande y memorable fue ser el elegido de crear un servidor de Minecraft con mods para un numeroso grupo de youtubers la cosa es que accidentalmente metió mods con virus lo que hizo que todas las computadoras no 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 que retrasado ay que retrasado no como vos en el juego con virus no sos pelotudo te haces o sea como de la gente que participó en la serie se autodestruyeran dejando a los involucrados sin poder trabajar y entre estos participantes se encontraba la persona encargada de editar los videos del famoso youtuber TheGrefg por lo que las acciones de Thorcubed llegaron a tal nivel que TheGrefg no pudo subir videos en su canal por algunos días no no uy la puta madre oh el lode ok no me esperaba eso que TheGrefg estuviera acá o sea wow pero que cagada monumental hizo este ni Sirpentius le hizo tanto daño a Alastor los relatos de Thorcubed siguen y siguen pero no van a entrar todos en un video top para que se hagan una idea su lore fue tan interesante que no solo se ganó estar en este top sino que algunos miembros de la Belse family se encargaban de Darkrai Belse no conozco esos dos está una Miley Pony igual no sé y ah el perrito del tazón el Warhammer que cuenta mira no sé como se llama nunca se me ocurre siempre lo llamo el perrito del tazón en un podcast contarle el lore de Thorcubed a sus invitados como si de un trofeo se tratase orgullosos de haber engendrado un personaje tan emblemático en internet y como la comunidad de la Belse family estaba conformada por gente con mucho tiempo libre y conocimiento para hacer edits y memes la imagen de Thorcubed se expandió tan masivamente por el internet que opacó en muchas mentes humanas la mía incluida la imagen del Thor original aunque ahora que estoy viendo Maldita el Pony también identifico a Thorcubed con Derpy porque cuando Thorcubed desertó de México y se fue a vivir a Alemania se volvió cartero y Derpy trabaja de cartera y los dos están tontitos y bonitos como dato curioso agrego que este el canal de Kakeplasher y esto no es broma nació gracias a Thorcubed pero eso es lore para otro video así que número 3 aquel que bañado en la sangre del ogro vengará la muerte de Aneku Shark Thorcubed ay dios mío fue interesante lo de eso vamos cópete en la mano ay dios mío número 2 llegamos al top 2 el Benson el cómo está muchachos y quién es el uno Benson no este Benson no este Benson el 16 de mayo de 2021 el popular canal de Ani yo reaccioné a este video y no lo vio nadie después tuve que resumir ese video y ahí tiene más de casi 2.000 visitas o sea yo reaccioné el video original donde no existía todavía el cómo están muchachos después si se hizo popular y no me enteré mucho después lo subí creo que en diciembre o en enero y ahí por lo menos subió un poco y ahí puse cómo están muchachos antes que volviera popular porque ese video lo grabé en 2021 lo subí este año lo re subí por ahí sacaría un video titulado gumballs in the park o chicles en el parque para los que no saben idioma tiroteo escolar y dicha animación cambiaría por siempre muy bueno para que no sepan el idioma tiroteo escolar siempre el modo en que la gente ve a Benson pero no gracias a esta animación en específico empecemos por explicar los cimientos de la historia comentando que en dicha animación podíamos ver al jefe del parque de un show más acercándose a Rigby y al arrendajo que viene a joder sí una épica batalla del rap del friquismo referencia ¿por qué no? y Benson quería darles un poco de goma de mascar proveniente de su interior a modo de recompensar el arduo trabajo de los antropomórficos protagonistas sin embargo estos no Benson es una máquina de chicles andante y de su cosa de chicles o sea si se entiende lo que lo que hizo Mick Canyon en la animación o sea como esa persona se acerca otra y dice te daré algo de mi interior no sé se entiende se entiende y se oye que los personajes tan incómodos seaban tal inquietante recompensa pero negarse es en vano y terminan comiéndose el pal de chicles de una forma muy incómoda este video representa el acoso sensual laboral pero a pesar de lo perturbador ok no quería decirlo pero bueno y lo dijiste el acoso sexual laboral que es en verdad nuestro querido amigo animador gringo no provocó mucho furor en la parte hispana del mundo con esta animación quedando bastante en las sombras hasta que de entre las hermosas playas de república dominicana emergería un dominicano que decidiría hacerle un doblaje a esta animación uno bastante yo reaccioné al de scarley y sabía que existía el de merfus pero el dominicano superó a todo y eso que merfus lo intentó que sonara turbio pero el dominicano lo superó y la calidad del audio también una chota pero como como representó la personalidad de benson o como sonaba igual de cómodo y raro que quedó quedó perfecto amateur y cutre pero rebosante decencia la voz de enfermo que le puso a benson la voz de la voz de enfermo que le puso a big dick y a muerde aquí sumado a que todo estaba dicho con un acento dominicano y que tuvo libertad creativa para modificar un poco el guión original le hizo lo que le salió de los huevos acabó en una obra audiovisual que en mi superior opinión resultó mejor que el producto yankee original tanto en el apartado de ser turbio y el apartado de la comedia sobre todo el de la comedia haciendo que literalmente casi todos los diálogos del doblaje dominicano se volvieran absoluto meme de cultura popular siendo el diálogo estrella o sea cuando un personaje se acerca a otro como vi el de vegeta le puso el diálogo como esta muchacho se volvió tan popular el como tan muchacho aunque personalmente mi favorito es el creo que melecen una lecompensa ¿verdad? y esto originó muchas variantes para odiando no a la animación original sino a la versión dominicana y la cantidad masiva de oleadas de memes y menciones que tenía el como tan muchacho hizo que de todos en este top sea en los últimos tiempos el más bastardizado ya que con el resto de personajes en el top es posible ay pobres morre kairi y Benson originales lo bastardiaron con eso ay hasta una ía con las voces originales ay que mundo puede que los veas y puede que no te acuerdes de sus versiones bastardas pero con Benson es físicamente imposible que no se te venga a la cabeza el como tan muchachos así que número 2 el recompensador de muchachos Benson el recompensador de muchachos ay dios mio que buen video eh ponemos zapatos el 1 ni idea que va a ser quien es no posta a ver si se me ocurre alguien ah otro personaje me hubo dicho ah es algo de Nintendo o es que no se no tengo ni idea a ver será gracioso o turbio pensaste en lo improbable de coincidir con alguien al mismo tiempo en el mismo lugar como te llenar de guita amigo con la felicidad que pone en tu video eh a Dragon Ball te andas a Chego Max número 1 Tails Tails el Colas el Primas el Colas aquel que sentado en una banca esquematiza en su cabeza un plan atroz puede que la versión bastarda del mejor amigo de Sonic que te estoy por presentar no sea tan famosa como el como tan muchacho sin embargo es mucho más esencial y al igual que Benson sus acciones bastardas también dieron lugar a ver a ver a ver el de el de Tails en una banca si he visto varios memes de eso o sea creo que a ver la pinta creo que es algo esencial así como lo de Mighty Pony que sacará un cuchillo y apuñará a todos creo que eso es lo obvio en un parque y si que saca del loco que 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 o que que si se que el fando de Sonic es muy raro de ahí salió Christian el tipo inmaduro que no sé que que se comporta como un nene y ya tiene como 40 años y se travestió y abusó de su madre o sea ese tipo está re loco como un jodido psicópata cuyo cerebro ha caído en la más belciana locura al ser belciana de las primas y las pijamadas pero definitivamente la versión más bastarda de este es aquella que incluso mereció su propio video dedicado en este canal nacida ok ese cómic de carácter caleidoscópico y furro two babies one fox para mayores dos bebés y un zorro eso decía detalles pueden ver el video completo en mi canal pero para resumir y sacar lo esencial se trata de una versión más primigenia del como tan muchacho en el que tales interpreta a benson y dos no 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 eh ok no me lo esperaba no la puta madre no y si de ahí salió Christian boludo el loco de mierda ese o sea era obvio ay dios mía corta edad interpretarían a Mordecai y Rigby no ay dios mía no 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 turbio 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 ay salta poco para terminar el video eso si ok y lo que sucede bueno al menos el como de tal muchacho eran por lo menos de la misma edad no ay dios mío y ahí fue donde aprendí una lección no pidas el contexto ay ya me acuerdo ay la la se acuerdan que hice una video real y puedo estar en la edición se acuerdan de esa pa voy a sacar esta imagen en la el yo topo hispano del paroleador animado donde era de sonic y yo que estéis asustados porque veía una banca se arrancó así era una imagen de sonic con otro sonic voy a poner pausa porque capaz me descenso y no sé pero había algo ahí dos grandes huevos no te vay ha llegado el capitán de baliz mira mira lo 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 ahora era de eso yo no lo entendí ese creo que lo grabé en 2020 yo no lo entendí nada hay la referencia eso la puta madre Pago de ahora animado, hijo de mil puts Creo que censuraré las palabras que digo Porque YouTube me borra ya la mierda del video Por tantas groserías que estoy diciendo Voy a editar mucho, creo Ok, ok, no vas a ser muy específico, está bien No me siento mentalmente preparado para escuchar la tontería que has de decir Ok, me fui muy atrás Ser un amante de las primas Que incluso mereció su propio video dedicado en este canal Nacida del cómic de carácter Reacciona al video, al video que hizo el chabón algún día Ahora no me siento bien preparado para escuchar estas Atrocidades que van a ser No, obviamente no es directo porque está en YouTube Porque si, no, obviamente no va a ser directamente o explícito, ¿no? Pero, ahí es que sale Para mayores detalles pueden ver el video completo en mi canal Pero para resumir y sacar lo esencial Se trata de una versión más primigenia del como tan muchacho En el que Tails interpreta a Benson Y dos conejos de corta edad interpretarían a Mordecai y Rigby Y lo que sucede es que el zorro de dos colas Realizaría acciones tochotásticas con las dos colas de los leporidos Y para que YouTube no intente esencializarme el video con el icono amarillo Voy a ser metafórico con lo que está por pasar Geluba voz es mierda, ¿no? Bueno, Tails empezaría a comer el geluba voz de los dos conejos Ok ¡Oh, miserable hijo de puta! ¡Voy a sacarte las tripas con un sacacorcho! ¡Ay! ¡Qué video de miércoles! Y ellos también se comerían su propio geluba Y si los furos son... ¡Qué os... Obligados por Tails! Les recomiendo ver el video en mi canal Para obtener todos los detalles de la historia Y su tragicómico e inesperado desenlace Pero esto sería lo esencial que hay que saber Dicho cómic perturbó a mucha gente en el internet Y con muchas razones... ¡No me digas! Nunca volveré a mirarlo igual Yo no quería saber tanto Pues de todas las posiciones en este top Fue la... Yo ya me estoy perturbando con solo escucharlo La única bastardizante No volveré a cometer más acciones pervertidas ¡Viviré dedicado a... Masajearme los huevos! ...que consiguió realmente causar algún trauma verdadero en la gente Y por siempre y para siempre Cada vez que vos veas a un Tails sentado en una banca Vas a recordar a alguien peor que Benson Recordarás al indiscutible rey de este top Recordarás al número 1 El tocho siempre gana Tails sentado Un saludo a la grasa Digo... Un saludo a Emily Junto a la pony más adorable que existe Derpy Ya que encontró a los 5 estolas chiquititos En el video anterior de Transexuales en Geluba Boss Pos eso Like, suscribirse, unirse al server de Discord Vengar la muerte de Aneku Shark Y esas movidas Me tomo el palo Bye Soy el Torcu ¿Está dormido? No, no Apuesto a que está muerto Ok, estaba un poco impactado Bueno, ya Como se nos ocurra ese cómic Digo El que hizo eso no debe estar vivo Creo O su alma tendrá Estará podrida O sea No me cabe la cabeza De que este No sé Su vida no es un campo de tulipanes Solamente el que hizo estos cómics Y estas cosas raras que hacen Esa gente no debe vivir una vida muy buena Que digamos Y si, si tiene la mente tan podrida Bah Ok El número uno Si es perturbador Bueno, ya Con que mejor debo calmarme Porque Porque no No me lo esperaba Me quedas prevenido O sea O sea Genial Bueno Gente Creo que eso ha sido la ración de hoy Espero que al menos te haya gustado Antes del top 1 El video Si Y del último El último Y el primero Eso fue lo más raro El resto fue gracioso O sea Bah Ok Gente Creo que eso ha sido el video de hoy La ración Deja el video original Abajo en la descripción Si querés verlo Si no estamos acá Bueno Eso es todo por hoy Nos vemos Soy José Ultimate Pachaba Dios Bye 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 La vida es una mierda A ver La vida es una mierda